En el caso del PRI, tal parece que las candidaturas que recientemente se publicaron están solamente anunciando que se llevarán los restos que quedan del PRI. Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate, ni mucho menos reflexión. He protestado desde que el presidente del PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para poder hacer lo que solamente a él le conviene y no al PRIismo nacional. No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicionalidad y que no reconoce liderazgos ni fuerzas políticas locales. Ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y sin idealistas y me avergüenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona que han causado bajas importantes de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas, así como acusaciones y señalamientos de excesos y abusos en su pasado y su presente que a la luz de la sociedad mexicana le han causado pérdida de confianza y credibilidad al PRI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!